Quiero decirte un secreto en la boca, hacerte una propuesta Yo también sé que te aloca, quiero saber a qué estás dispuesta Si estamos solos, vamos a hacerlo sin temores Pero no te enamores Amigos con derechos somos, quien dijo que vamos a amarnos Mami cuando estemos solos, nuestra intención es devorarnos Amigos con derechos somos, quien dijo que vamos a amarnos Mami cuando estemos solos, nuestra intención es devorarnos Vamos a hacerlo en cumplicidad, besando tus labios en la oscuridad Quiero saber si te transformas en la intimidad, amigos con derechos será la oportunidad Tu cuerpo bien sexy, me tiene bien crazy, beso tu boca, eso te aloca, siento tu aroma Más tu movimiento me deja en coma, cuando en la cama me arrincona Saco un instinto de pura leona, me hace sentir que ella nunca se toma La noche comienza a ponerse cabrona La noche es corta, tenemos que aprovecharla, mucho más si tu eres mala La noche es corta, tenemos que aprovecharla, mucho más si tu eres mala Amigos con derechos somos, quien dijo que vamos a amarnos Mami cuando estemos solos, nuestra intención es devorarnos Amigos con derechos somos, quien dijo que vamos a amarnos Mami cuando estemos solos, nuestra intención es devorarnos Amigos con derechos somos, quien dijo que vamos a amarnos Rosa mi labio si cumple mi fantasía, vamos a hacer cosas prohibidas en mi habitación Déjate llevar, nadie se va a enamorar La noche es corta, tenemos que aprovecharla, mucho más si tu eres mala Quiero decirte un secreto en la boca, hacerte una propuesta Yo también se que te aloca, quiero saber a que estas dispuesta Si estamos solos vamos a hacerlo sin temores Pero no te enamores Amigos con derechos somos, quien dijo que vamos a amarnos Mami cuando estemos solos, nuestra intención es devorarnos Amigos con derechos somos, quien dijo que vamos a amarnos Mami cuando estemos solos, nuestra intención es devorarnos Yo soy Camilo Enjoy Baby Yo me conozco Desde Feeling Music Gangsta Javier Leon Amigos con derechos somos Amigos con derechos somos ¡Suscríbete al canal!